Guanajuato avanza con obras hidráulicas. Con 48 plantas de tratamiento en operación, podemos tratar hasta el 89% de las aguas residuales generadas en las cabeceras municipales del estado. Es decir, 8.9 de cada 10 litros. Así mejoramos el medio ambiente, libre de aguas no tratadas y tu calidad de vida. Aquí sí garantizamos el tratamiento de aguas residuales. Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEA. Grandeza de México. Gobierno del Estado. ¡Gracias!